En el café de levante entre parma y alegría cantaba la falsa mora se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora le habló primero un tratante yolé y luego fue de un marjé que era lleno de brillantes yolé de la cabeza a los pies decía la gente que si era de hielo que si de los hombres se estaba burlando hasta que una noche de rabia y de celo a la zarza mora pillaron llorando que tiene la zarza mora que toda pura llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones de un que le hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por las calles del dolor los flamencos del cormao la vigilarán a deshoras porque se han empestillado en saber que el ser desgraciado que enrojó a la zarza mora cuando sonaban las doce una copla de agonía lloraba la zarza mora más nadie daba razones ni el intringo ni sabía de aquella pena traidora pero una noche al levante yolé a buscarla una mujer cuando la tuvo delante yolé se dijeron no se que de aquello que hablaron ninguno ha sabido mas la zarza mora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando ay que tiene la zarza mora que toda pura llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones llevan y yo de casao me vinieron a decir pero ya lo había besao y era tarde para mi que publique mi pecao y el pesao que me devora y que tu me rendelao al saber del querer desgraciado que enrojó a la zarza mora no 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 no